Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera Nació pa' los noventa, de frente es toda una belleza Sus padres la agregaron, pensando solo en riquezas Y usa trajes de diseñador, el dinero en su vida Su obsesión, movidas, apariencias, y mira el corazón Yo quisiera, probar un besito para enamorarla Yo quisiera, bailar con ella aunque sea una vez Yo quisiera, estar con ella Yo quisiera, todo de ti, baby Tengo una misión, que ya no pienses igual Para poder secuestrarte, ya te quiero llevar Y darte la vida que tú jamás has pensado Yo quiero que seas feliz, como jamás has soñado Que no hayan primaveras, ni ninguna estación Que se sequen los mares, y no tengo otra opción Que sería un castillo, si no tienes su reina Eres una rosa, y me encantan tus espinas Tan solo una vez, olvidar lo que quieres Por primera vez, obtén lo que mereces El dinero mañana, todo se puede acabar Pero mis ganas por ti nunca se me echarán Yo quisiera, probar un besito para enamorarla Yo quisiera, bailar con ella aunque sea una vez Yo quisiera, estar con ella Al ser, todo de ti, baby Tan solo una vez, olvidar lo que quieres Por primera vez, obtén lo que mereces El dinero mañana, todo se puede acabar Pero mis ganas por ti nunca se me echarán Yo quisiera All news for it, baby Maya, Mune Hola, sigue disfrutando de buena música en mundo latino